Música ¿Qué te pasó? Explícame O sea, yo ayer, ayer estaba en el trabajo Soy en el pabellón bajo techo Yo trabajo con los niños aquí en San Francisco Eso de alrededor de las 6, 6 y media O sea, cuando salí me robaron el motor ¿Tú lo dejaste estacionado? ¿Te fuiste a parar tu labor y cuando regresaste? Sí, frente a la oficina ahí, estaba en la práctica Y cuando terminó la práctica ahí Yo fui a buscarlo y notaba ¿Qué tipo de motocicleta es? Es un Feni negro ¿El valor de ese motor? 70 mil pesos Entonces no hubo cámara de vigilancia Que cantara en el momento y nada de eso Hasta ahora no ¿En qué lapso de tiempo tú presumes que te lo llevaron? Más o menos Casi, C Deseas siempre Guau ¿Qué le pidieron entonces a las autoridades? No, que tomen cartas del asunto y nada A veces parece ¿Cualquier tipo de persona que te pueda dar algún tipo de información Sobre el paradero de la motocicleta ¿Dónde puede llamarte? A mi teléfono ¿Puedes darnos? Sí ¿Cuál es? 8, 4, 9 5, 5, 56 No, no 3, 56 Se te olvida ahora Se te olvida Bueno ¿De qué color es tu motor? Negro ¿No tiene algún tipo de sospecha de alguien? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué ahora no? Bueno ¿Tu nombre completo es? Kelvin de Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!